Volver acá presencial es increíblemente diferente, estando face to face, pudiendo hablar contigo, tocarte, verte los gestos y que no sea a través de una cámara. Los Open Space siempre son eventos como muy cercanos, yo creo que lo más bonito, no solo las sesiones, que además son emergentes de las propias personas, yo creo que el formato Open Space es lo que tiene. Veo que hay mucha gente que necesita herramientas para mover a los equipos, para sacarles de lo tradicional, veo que les faltan recursos y que apuestan por esto. Después de tres años de pandemia, ver a la gente, el tomarte un café, el interaccionar, darte un abrazo, yo creo que después de tanto tiempo es lo mejor de todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! compartir, yo creo que eso es lo más relevante.